Música Una emoción para Palmira, algo muy grande, después de 30 años de volver al tren a Palmira, estamos como todo el pueblo muy contentos. Soy nieta de ferroviario, hija de ferroviario, así que una emoción. 10 años, 12 años, en esta misma estación subí en el tren Sonda, salí a las 2 de la tarde el Sonda de acá, que vuelve otra vez el tren, una emoción muy grande. El tren para mí es todo, porque yo soy ferroviario, jubilado ferroviario. ¿En qué trabajaba? ¿Qué hacían? En los talleres de Mendoza. Es una alegría hoy, cuando lo sacaron era una tristeza. Y yo, trabajó mis abuelos, trabajaron mis padres, mis hermanos, mis primos, todos en el ferrocarril. Yo tengo 36 años de ferroviario. Esto es algo que se cayó allá por la década del 90, lo tiraron, hicieron ceniza con nuestros durmientes, y hoy vuelve el tren a Palmira. Así que imaginate la emoción que tengo. En la década del 90, cuando Menem dijo, ferroviario que para, ferroviario que cierra, y lo cerró. Y nos dejó todo su pueblo hecho fantasma. Entonces, ver a nuestros viejos emocionados con la bandera argentina, sin rétulos políticos, con la bandera argentina, porque el tren de vuelta viene a abrazar a la cordillera. Así que esa es mi emoción. ¿Usted es de acá, de Palmira? No, soy de Mendoza, de la ciudad. ¿Se vino directamente porque quería ver el tren? Sí, seguro. ¿Qué significa esta vuelta, el tren, para usted? Y a todos mis tíos, que eran jefes de estaciones, así que imaginate, han dado siempre el tren. Somos de acá, de Palmira. ¿Qué significa este día para usted? Algo que estábamos esperando hace mucho tiempo. La venida, la vuelta del tren. Era un pueblo próspero cuando estaba el tren funcionando. Después quedó como un pueblo fantasma, Palmira. ¿Qué significa la vuelta al tren? Lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar. Yo viví acá en Palmira y me fui a vivir a San Martín, pero estoy muy emocionada porque ese año que no vino más el tren, nació mi hija y mi papá se jubiló. O sea que soy de la gente ferroviaria. Amo esto, pasión. Hoy, en la actualidad, significa progreso, desarrollo. Dejar de ser un pueblo fantasma, porque hace 30 años que somos pueblos fantasma. Y hoy, gracias a Dios, el ferroviario vuelve a Palmira para que lo podamos disfrutar, para que las clases bajan, para nosotros, los pobres, podamos viajar con tranquilidad y no tener que pagar precios exorbitantes en el medio del transporte de los mismos. Es una alegría muy inmensa para el pueblo acá de Jarrillero. Estamos esperando el tren con ansia y con tantos años. ¿Es familia? Es conductor, conductor de trenes. Es conductor. Es conductor de trenes. Sí, que bueno, mi abuela, mi papá. Pero ahora, digamos, estás sin trabajo. No, soy conductor. No es conductor ahora. No es de momento, así que es una alegría inmensa acá. Esperándolo con todos. Gracias.